Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, solo por la noventa y cuatro punto uno, Rock and Pop. Son las tres con veintiuna de la tarde, estás escuchando Oh My Geek, por supuesto, por el gran sonido de Rock and Pop en este día, martes trece. Oh, y es un momento idóneo, no porque sea martes trece, sino porque se acerca la Navidad, se está acabando este año, 2016, por fin, maldito año, se han muerto varios, pero independiente de eso, es una buena forma para poder conversar de videojuegos, cómo ha estado el año, qué es lo que se nos viene para el 2016. Para eso, invitamos a Victoria Catuzzi, quien es Category Manager, digo, de Xbox Chile. Bienvenida, Victoria, a Oh My Geek. Muchas gracias, gracias por invitarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos, con calorcito. Sí, terrible. Uf, se está viniendo el verano, ¿eh? Oye, el otro día nos reunimos en una convivencia sana, en torno a Xbox, por supuesto, comimos hamburguesita, una cervecita, todo sano, como siempre, siempre yo voy y... Poco colesterol. Sí, poco colesterol. Pero, obviamente, ustedes hicieron, oficializaron, mejor dicho, porque ya está, ya está a la venta en Chile, la nueva consola, la Xbox One S, y para que la gente sepa, ¿cuáles son los beneficios de esta nueva Xbox One, al lado de la estándar que se comenzó a vender hace ya varios meses, por supuesto? Bueno, la nueva consola Xbox One S tiene varias diferencias respecto de la consola que... de la Xbox One normal. Una de las principales diferencias es que, bueno, es un 40% más chica que la que tenemos actualmente en el mercado. Y no solo que es 40% más chica, sino que también incluye la fuente de poder adentro de la consola, lo cual hace que un pedazo importante, digamos, que se ponía al lado de la consola siempre desaparezca y que vaya directo conectado a la toma de luz. Así que, la verdad que en el tamaño se achica bastante. Y los juegos son compatibles independientes que es a la S o a la normal, ¿verdad? Exacto. Cualquier juego que se juega hoy en la Xbox One se puede jugar también en la Xbox One S. Perfecto. De hecho, una de las prioridades que tiene Microsoft es justamente tratar de no afectar con los avances que vayamos teniendo de ahora en adelante, tratar de no afectar la compatibilidad. Entonces, por ejemplo, los controles, los accesorios, todo lo que se usaba en la Xbox One se va a poder usar también en la Xbox One S. Claro, sin ningún problema. Exacto, exacto. Oye, y respecto al catálogo de juegos, yo no sé, para que nos puedas contar cómo está en Chile, cómo estamos nosotros posicionados teniendo en consideración que siempre reñida la pelea en la industria. Se lo dijo acá, en la quebrada de aquí, donde sea. Entonces, me llama la atención mucho de cómo lo está haciendo ustedes como Microsoft para poder tener actualizados los juegos, tener los últimos títulos y que la gente de una u otra forma encuentre a Xbox One como una alternativa para comprar y jugar. Exacto. Nosotros, mira, la realidad es que tenemos lanzamientos que son propios y exclusivos que se juegan solo en nuestra plataforma, como un Gears of War, como un Halo, como... Un Forza. Un Forza. Que salió elegido el mejor videojuego de deporte en la última. Espectacular, se los recomiendo porque además las gráficas que tienen son espectaculares. Pero también hacemos un trabajo muy fuerte con las otras marcas y los otros desarrolladores como EA, Ubisoft y Take Two y todo el resto de los desarrolladores que tratamos de explicarle también a la gente que esos juegos también están disponibles en nuestra plataforma, ¿no? Entonces, es trabajar muy de la mano con ellos, ver dónde tenemos acciones puntuales para poder hacer, en punto de venta, en los medios, en acciones de prensa, en donde nosotros también podamos contar que dentro de nuestra plataforma también se pueden jugar estos juegos. Así que, obvio, siempre es reñido, pero nosotros estamos muy confiados. La verdad que los lanzamientos que hemos tenido este año han sido súper buenos, tanto como Gears 4 como Forza Horizon 3. La verdad que son dos juegos que se lanzaron hace poquito y los resultados que estamos teniendo, tanto a nivel mundial como a nivel local en Chile, son muy satisfactorios. Así que, nos apoyamos a nuestros lanzamientos exclusivos y además tratamos de hacer alianzas y hacer acciones con los otros desarrolladores para justamente posicionar los juegos de los otros. De hecho, una de nuestras consolas viene con Fifa y Siete. Claro. Y bueno, también tuvimos The Division, tuvimos The Division en la consola. Bueno, hay un montón de juegos que no son desarrollados por nosotros, pero que nosotros también tratamos de posicionarlos, ¿no? En ese aspecto, no sé si me puedes contar respecto a esto, pero ¿ustedes tienen mejores resultados con los juegos que desarrollan internamente que los de terceros? No necesariamente. O sea, la verdad es que nosotros sí tenemos como la obligación de empujar los nuestros porque somos los que los desarrollan, los tenemos que posicionar en el mercado. Generalmente, ¿qué pasa con los juegos que desarrollan las otras marcas o los otros desarrolladores? Ellos hacen también un trabajo de posicionarlos, no sé, un Fifa diecisiete que se juega en las dos plataformas. Claro. Gran trabajo de cómo posicionarlo y llegar al público, etcétera, la CIA, porque es el que lo desarrolla. Entonces, ahí, nosotros es alinearnos a esa estrategia y tratar de contar que también se juega en nuestra plataforma. Ah, ya, perfecto. Pero corre por su cuenta, en realidad. Corre por su cuenta, pero también hay alianzas y en donde nosotros también podemos comunicar. Si yo tengo un bundle en donde yo tengo también el juego, lo comunico y también desde Xbox trato de posicionar el juego. O sea, la verdad es que tratamos de empujar todos, todos los juegos y los que para nosotros son buenos y creemos que nuestros consumidores le van a tener buena recepción. Bueno, comencé esta entrevista hablando de que ya estamos casi final de año, martes trece, pero me gustaría saber si aquí nos puede adelantar alguna cosa novedosa que puede ser para dos mil diecisiete y que podemos esperar los consumidores chilenos respecto a Xbox. Bueno, tenemos en febrero un lanzamiento importante para nosotros en un juego, que es el Halo Wars 2. Perfecto. Recién se acaba de salir el primer tráiler, así que ya vamos a empezar a lanzar más novedades, pero estamos lanzando el 20, se lanza a nivel mundial el 20 de febrero y nosotros vamos a tener el juego acá también disponible para todos los consumidores chilenos ese mismo día. Perfecto. Así que, nada, es una nueva aventura de Halo, un nuevo aire a la saga, así que los invito a ver el tráiler y ir enterándose en estos próximos meses que es lo que viene de nuevo. Maravilloso, entonces lo esperamos para febrero ya. Para febrero, exactamente. Victoria Catuzzi, Category Manager de Xbox Chile. Muchas gracias por venir, Victoria. No, por favor, gracias a ustedes chicos por invitarnos. No, y vamos a estar atentos por supuesto a las novedades de la consola y qué es lo que va pasando el próximo año porque se viene interesado. Sobre todo que se viene el verano y hay mucho ocio dando vuelta. Así que hay que matar. Qué mejor momento que jugar. Hay que matarlo. Exacto. Hay que matarlo de una u otra forma. Totalmente. Gracias por venir. No, gracias a ustedes y felices fiestas. Gracias. Nosotros nos vamos a separar un ratico, un ratico porque son las 3.28 y ya regresamos con más Oh My Cake, por supuesto. Y recuerden la pregunta del día para que sigan comentando con el hashtag OMGRP y en la fotografía publicada en Facebook. Nos encontramos en un rato más. Una pausa y ya regresa Oh My Geek, la meca tecnológica de Rock and Pop.